¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Volvieron parques! Bueno, y seguimos enfrentando este cañoso en fin de la cita, y están cortes y visitados, entradas, hotel y brindes, atención a los 10.000 mensos. Bueno, y seguimos enfrentando este cañón. Gracias. Bueno, y seguimos enfrentando este cañón. ¡A ver, una bulla para la cita! ¡A ver, una bulla para la cita! ¡A ver, una bulla para la cita! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Ya no tiran nada! ¡Una bulla para la cita! ¡A ver, una bulla para la cita! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, una bulla! ¡Yup! ¡Yup! ¡A ver, una bulla para la cita! ¡Nada, la cita!" ¡Hagale! 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 ¡Veniendo esa vaina! ¡Hagale! ¡Hagale! Comenzamos de pieza total, Neiva se prendió señores, el saludo también a todos los turistas de él, que venga a ver esas piezas de San Juan y San Pedro, así somos cerveza, ángel original, que ven a que son los tres mil besitos. Bueno Cienvoz, ahí esa grande, esa búsita, oye y todo dice, búsculos sabrosos, de Aliento, de Alito, de Alito, de Alito. Como al NASA ¡Vamos! 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 Hay gente, compadre, sabe, la banda papayina nos escucha, compadito. ¡Vamos! 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 Esos son dices, tTime rilla, sabe hacer,ß арmata, su santa fórmata. ¡Vamos! aquí tenemos la chica el goceo donrico griseña vamos a conocerlo el lichón tiene su plato el lichón con gaseosa incluida a título 7000 saludos a la gente vamos a conocerlo esto es su peli con la chica el goceo donrico la chica de 5 una bulla ad Cant rail ah bueno lo vamos aасть ah a ha ah para que lo ago del tom de pol hey ay ay juro juro っち ¡Así es que es! ¡Duro! 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 Bueno, chicos, todos los que nos han venido a su gradería de la Cintena de Sol y el Seguro. Ahí tenemos la señora de José José Luis Luis. ¿Cómo se llama? ¡La diferente de escandilletas, Lick emphasize! ¡Largo Cintena! ¡Liré lo siglo! ¡Liré lo siglos! 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 ¡Longro y todo popular con la diferente de escandilletas! ¡Goncelorito! ¡Gracias! 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 ¡Siente! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!